Buenas amigos del canal Programbytes45 en Youtube Vamos a ver en este programa de hoy pues unos juegos que me he bajado de una página llamada TheCompany.pk Si no buscáis TheCompany, Games y algún título de Amiga por ejemplo Adam's Family, Alien Breed, Apprentice, Chuck Rock Como los que tengo yo aquí en esta carpeta que acabo de desplegar en pantalla Y son juegos que están portados desde sus versiones originales de Commodore Amiga para PC Vamos a probar por ejemplo el Toki Nos aparece en primer lugar pues esta ventanita que nos dice pues cuáles son los controles Alguna guía así rápida de que hacer aquí o así Algunas peculiaridades en cuanto a Al archivo en concreto Podemos activar si queremos el propio cracker que ya viene incluido como Me aseguro que será pues vidas infinitas y cosas de esas No, nos vamos aquí y le damos a Start y esperamos a que Vaya, a que cargue el juego Que eso dura unos pocos segundos Aunque parezca que es la recreativa Sin embargo no es así Esto es La versión Amiga puro y dura ¿Vaya? 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 contacting ¿Vaya? ¡Vaya! ¡Vaya! chaîne – UA – patients ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Au! ¡Ay! Nunca me acuerdo de que tengo que disparar primero para luego mover hacia arriba. ¡Ay! ¡A checked! ¡A huevo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! No voy a conseguir el impulso. Bueno, pues este es el Toki versión Amiga para PC. Podemos ir de aquí con el botón Fin o End, según el tipo de teclado que tengáis. Bueno, yo tengo aquí unos cuantos de juegos que son de Amiga pero que funcionan perfectamente en mi PC. Otro videojuego también clásico del Comodor Amiga, por ejemplo el Agony de Synosis. Lo ejecutamos. También tenemos esta pequeña guía aquí de mano derecha. Lo resaltamos y le damos a Start. El sonido es un poco feoche o feucho, pero digamos que tiene algo que ver con la tarjeta de sonido de mi PC. Que de vez en cuando tiene sus cosillas. Esta es, como en muchos juegos de Synosis, la introducción con una apuesta escenográfica bastante buena. Vamos a la tecla de control. Otra pantallita de introducción. Aquí ya estamos jugando. Aquí ya estamos jugando. Ahí se ha caído algo que me hubiera interesado. Ahí está. Ahí está. No he podido evitarlo. No he podido evitarlo. ¡Ay! Bueno... Os voy a enseñar la página para que podáis tenerla localizada si queréis bajaros algunos de estos archivos. Os recomiendo sobre todo que os lo bajéis los archivos que tengan el icono del Commodore Amigos, el del globo... Vamos a ver... A ver... Company... Amiga... Aquí está... Classic Amiga Games... Esta es la página... Y luego aquí, en el apartado Games... Tenéis aquí la lista de todos los juegos... Os descargáis pues... El que queráis... Probablemente el antivirus... Os dirá que ese archivo es un malware o alguna cosa de estas, pero... En todo caso, yo no me fiaría tampoco de esos archivos. No obstante... Aquí hay juegos que sí se pueden descargar... Otros quizás... Aunque yo, por ejemplo, he intentado bajarme... El Apprentice de Rainbow Arts... También me dice el antivirus que... Que... Nones... Bueno... Un momento... No sé si lo tengo ya... Ah... Sí, lo tengo aquí... Entonces... El Apprentice... Sí lo tengo... Y... Aquí no he visto el Ivanhoe... Que es otro videojuego... Clásico también de Commodore Amiga... Que... He publicado por... Osen... Vamos a buscar... Si está aquí el Ivanhoe... Aunque... Me ha parecido ver que no... No... Porque ya después de... La saga Ishar... It came from the desert... Y ya pasa al Jaguar XJ220... Que es un juego de carreras... De... De Core Design... Este es... Un... Buen juego... Lo que ocurre... Ahora lo vais a ver... Yo le doy a descargar... Eh... Lo pongo... En... Una carpeta del disco duro... E... Enseguida... Pues me va a salir... Un mensajito del antivirus... Diciendo que... Que... Es... Que es un archivo infectado con malware... Y por tanto... Eh... Me lo relega a... A... A cuarentena... O sea que... En tal caso... Prefiero no... Intentar recuperarlo... Por... Por si acaso... Yo casi... Preferiría... Una vez... Si tienes... Si tenéis un ordenador que no... Que no esté conectado a internet... Y no tenga un antivirus... Vamos a ver si lo tiene pues... Ojalá que no... Que no... Que no os de... Este tipo de mensajes... Probarlo a ejecutar... En otro ordenador... Pero bueno... Esta es la página... Y... Como veis... Eh... Pues... En total... Unos... Eh... 455... Juegos... En total... El último pues... Eh... Son... Eh... Algunos... Enlaces... Que... Tiene en este icono... Lo buscáis... Y ese... Seguro que no os va a dar ningún problema... A la hora de ejecutarlo después... En vuestro ordenador... Y eso es todo... Eh... Bueno... Si queréis... Vamos a ver... Otro videojuego... De los que... Me he conseguido... Pues... Para jugar aquí... En mi PC... Pues... De vez en cuando... Vamos a probar... Por ejemplo... Ya otro título... Ya emblemático... Como es el... Jim Power... In Mutant Planet... Aquí tengo también... El Shadow of the Beast... Pero ya es un juego... Que bueno... Es muy popular... Quizás demasiado visto... Pero... Eh... Mejor... Que vea más juegos... Que quizás... No sean tan... Demasiado conocidos... Aquí igual... Resaltamos... El primer juego... Vemos primero... Cuáles son... Las teclas... Eh... Para seleccionar nivel... Bueno... Este sí... Activamos... El modo Trainer... Eh... Eh... Turbo Infinite Lines... F6... F7 para... Tiempo Infinito... Para activar... Bombas Infinitas... Con F8... O... Añadir una llave... Con F9... Bueno... Yo creo que... Ya lleva un Trainer... Incluido... O sea que... No podemos... Ni activarlo... Ni... Desactivarlo... Bueno... Pues... Lo cargamos... Y... Ya lo tenemos aquí... La pena es... El sonido... Que... Bueno... En este ordenador... Pues... No puedo hacer... Tampoco... Gran cosa... Nada... No puedo hacer... Quero... Un momento... Que sea... de DINAMIC Tampoco lo digáis a nadie Es la primera vez que juego al Jim Power Vamos a darle otra vuelta Venga, a ver si tengo más suerte esta vez Vamos a ver Ay, carcelamon Ay, no me da tiempo Vamos a ver Vale con el perrito Vale con el perrito Venga Ven aquí, lindo perrito Toma por saco al perro Bueno, por lo menos he avanzado más Bueno, pues Yo aquí tengo 30 juegos Bueno, 30 Y alguno de ellos con más de un juego Por ejemplo, este de aquí es La... Los dos juegos de Ghosts and Goblins Más el Ghosts and Ghosts La trilogía Turrican Aquí tengo los dos juegos de Zul En un mismo archivo El Shadow of the Beast Tiene las tres entregas Adam's Family Shook Rock Son las dos entregas también Alien Breed Tengo, pues Los ocho juegos Con Batman un tanto lo mismo Son tres en uno Y Y Bubble Bubble también Los tres en uno Vamos a verlo un momento Y con esto ya terminamos este video Antes de que se me acabe la batería Bueno, eh... Tenemos el Bubble Bubble, Rainbow Islands Con Trainer O el Parasol Stars También con su Trainer correspondiente Vamos a jugar al Bubble Bubble Yo creo que ya está Vamos a darle a... ... Yo creo que ya está Yo creo que ya está Vamos a darle a... ... ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes que jugar con teclado? La verdad es que el parecido con la recreativa es bastante bueno. Vamos a ver si tiene también... ¡Ey! ¿Será capullo? Vamos a esperar a que vengan aquí por mí. Venga. Este es un juego que a mí me encanta mucho. ¡Ay! Me he pasado a tres pueblos. Bueno... ¡Joder! A ver... No se puede decir tacos. Poco para los niños. Venga, a ver... ¡Ven a por mí! Bueno... ¡Sí! ¡Pues poco! ¡Pues poco! Bueno... ¿Qué os parece este Bubble Bow? La que nunca lo habéis visto en su versión de Amiga. Bueno... Pues... Nada más. Con esto de un bizcocho, pues... Hasta el año que viene. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Si ha habido algún problema con el sonido, pues... Que me perdonéis, pues... Con esta cámara, pues... No puedo hacer tampoco muchas maravillas. Ojalá tuviera esto una toma de micrófono o algo por el estilo. Pero bueno... Todo se andará. Que paséis unas buenas fiestas. Un próspero... Que tengáis una feliz entrada de año. Y todas esas cosas. Ya sabéis que... Yo no sé muy... De... De... De estas fechas. Pero bueno... Hay que ir con un... Hay que ser positivista... En la medida de lo posible. Un saludo a todos y... Hasta... Otra. Adiós.